No puedo esperar, quiero tenerte Tomarte la mano y llevarte a bailar Los días sin ti no saben a muerte Son tragos amargos secos en soledad Quiero que esta noche te quedes conmigo Llenos de pasión, déjanos llevar Dame, dame tu locura y bésame No me tengas miedo, muérdeme Sabes que te quiero, entrégate Déjame que tu cuerpo sienta Que soy tuyo, corazón Oh no, no, ámame